Loca, loca, loca Te volviste loca y disparaste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años Sin decirme nada Entonces la emoción Confirme el sentimiento Loca, loca, loca Te volviste loca y disparaste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años Sin decirme nada Entonces la emoción Confirme el sentimiento Qué mala suerte en el amor Y buena suerte en el fuego Y al final lo que hay que vivir Lo que hay que soñar Hay que vivirlo Te vuelvo a dar las gracias Te vuelvo a dar las gracias Me muero por saber qué pasó contigo Todos esos años en que no nos dimos Hay que vivir lo que hay que soñar Hay que vivir lo que hay que soñar Te vuelvo a dar las gracias 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 Te vuelvo a dar las gracias